Según el monitor público de vacunación, ya se aplicaron 179.131 dosis de vacunas contra el coronavirus en las últimas 24 horas, esto también en todo el país. Es en el marco del plan de inmunización que se lleva adelante en todo el territorio nacional. La ciudad ya vacunó a 1.719.543 personas. Buenos días, estas son las noticias a las 12 y 30. El Gobierno Nacional prorrogó la emergencia sanitaria hasta el 31 de diciembre por el COVID-19. Además, recomendó restricciones de viajes desde o hacia las zonas más afectadas por las nuevas cepas como Brasil, Colombia, Chile, Estados Unidos y algunos países de Europa. Hoy el presidente Alberto Fernández define la prórroga de una nueva etapa del DISPO. Mañana entran en vigencia cuatro pases distintos para el uso de las eco-bicis en la ciudad. Las categorías son gratuito, intensivo, recreativo, esto para residentes, y turístico, esto solo para turistas extranjeros. Los días hábiles, los porteños van a poder acceder a cuatro viajes gratis por día de hasta 30 minutos. Se publicó en el Boletín Oficial la Ley de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda. La norma prevé incentivos tributarios para el sector de la construcción, entre ellos el blanqueo de fondos en el exterior no declarados, que se van a poder repatriar esto para proyectos inmobiliarios. La Organización Mundial de la Salud declaró que no hay razón para no utilizar la vacuna contra el coronavirus de AstraZeneca. Esto recomendó avanzar con la aplicación de la vacuna porque los beneficios continúan superando los riesgos. Boca y River se preparan con vistas al Superclásico del domingo a las 18 horas. Tevez y Cardona están en duda en el equipo Ceneise. Por su parte, Marcelo Gallardo confirmó a Maidana como titular, pero debe definir si sale Roberto Rojas o Héctor Martínez. El Gobierno Nacional decidió restringir los vuelos hacia algunos países. Esto para prevenir el ingreso de nuevas variantes del coronavirus. El Ministerio de Salud de la Nación recomendó que se reduzca en un 30% la cantidad de vuelos con Chile, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. La reducción va a ser del 20% para los viajes a Europa, México y Brasil, que actualmente vive una severa crisis sanitaria. Además, el flujo de gente que viaja a Estados Unidos se va a reducir un 10%. Desde el Gobierno Nacional resolvieron que se va a suspender el ingreso de turistas extranjeros provenientes de países limítrofes. Los argentinos van a poder salir e ingresar al país, pero van a tener que presentar un PCR negativo y hacer una cuarentena obligatoria de 7 días. El Gobierno Nacional extendió la emergencia sanitaria hasta el 31 de diciembre de este año. El decreto de necesidad y urgencia fue publicado en el boletín oficial. La resolución habilita a los Ministerios de Salud y de Desarrollo Productivo a poder fijar los precios máximos para los insumos críticos en la lucha contra la pandemia. Estos ministerios también van a poder adoptar las medidas necesarias para prevenir un potencial desabastecimiento. Además, hoy se define la prórroga de una nueva etapa del distanciamiento social, preventivo y obligatorio. La decisión va a ser analizada durante un encuentro del Gabinete de Ministros en la Casa Rosada. Y la Comisión Nacional de Inmunizaciones recomendó ampliar las condiciones de riesgo por las que se le da prioridad de vacunación contra el coronavirus a algunas personas de entre 18 y 59 años. Hasta ahora se definía como paciente de riesgo a los menores de 60 años que tienen diabetes, obesidad grado 2 y 3 o sufren enfermedad cardiovascular, renal o respiratoria crónica. Desde ahora van a ser contempladas también las personas de 18 a 59 años con VIH, hepatitis crónica y enfermedad renal en diálisis. Además, van a ser convocados a vacunarse, esto cuando haya dosis disponibles, quienes hayan recibido un trasplante o tengan alguna discapacidad y residan en instituciones. Con este cambio, según la estimación oficial, unas 15 millones de personas quedan dentro de los grupos prioritarios. Y el jefe de gobierno porteño aseguró que con el nuevo lote de vacunas prometido por el gobierno nacional, se va a completar la inmunización de los adultos de más de 80 años. Al día de ayer había 46.000 más o menos vacunados mayores de 80 y la proyección que tenemos con todas las vacunas que ya están comprometidas, te diría de acá a mitad de la semana que viene, llegar al 60% de cobertura de los mayores de 80, el 60% ya va a estar vacunado. Y ya tenemos una, yo diría una palabra, un compromiso del gobierno nacional que a partir del fin de semana entraría una nueva tanda de vacunas que nos permitiría en 10 días, a partir de que ingresan, poder garantizar la vacunación para todos los mayores de 80. Después de que se suspendiera el uso de la vacuna de Oxford-AstraZeneca, esto en varios países de Europa, la Organización Mundial de la Salud aseguró que se trata de una inmunización excelente y que no hay razón para no utilizarla. Las declaraciones realizadas por la vocera Margaret Harris se dieron después de que se registraran varios casos de trombosis y la muerte de una enfermera por problemas de coagulación y países como Italia, Austria y varias naciones nórdicas suspendieron su uso de forma preventiva. El laboratorio AstraZeneca, por su parte, emitió este comunicado después en el que aseguró un análisis de nuestros datos de seguridad de más de 10 millones de registros no ha mostrado evidencia de un mayor riesgo de embolia pulmonar o trombosis venosa. De hecho, el número observado de este tipo de eventos es significativamente menor en los vacunados que lo que cabría esperar entre la población general. Y Mirta Legrán recibió la vacuna contra el coronavirus. En su cuenta de Twitter dijo Hoy me aplicaron la vacuna contra el COVID-19. Estoy muy agradecida por esta posibilidad. Paciencia, que el turno llega. Felicito al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por la atención en el centro islámico. Por favor, anótense y vacúnense. La inflación en febrero mostró una leve disminución, esto según el INDEC. El organismo dio a conocer el índice de precios al consumidor de febrero que mostró una desaceleración respecto de los dos meses anteriores. El rubro de alimentos registró uno de los mayores incrementos. La inflación en febrero fue de 3,6% y de esta manera acumuló una alza de 7,8% en los dos primeros meses del año, lo que llevó a que la variación interanual quedara en 40,7%. La división con mayor alza mensual fue restaurantes y hoteles con 5,4%, escoltada por transporte con 4,8%, seguido por equipamiento para el hogar con 4,6%. El rubro alimentos subió 3,6%. Y dentro de este segmento fue el tomate, lo que registró mayor alza, llegando a 36,8%. Le siguieron la naranja, la lechuga, la cebolla y la batata. Un relevamiento efectuado durante febrero por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios confirmó que el número de locales vacíos en las principales áreas comerciales porteñas registró una suba de 31,2% interanual. Durante este primer bimestre del año, se detectó un total de 362 locales en venta, alquiler o cerrados, esto en las áreas relevadas. En cuanto a la oferta, se observó que en alquiler hubo una alza de 64,3% interanual, mientras que en venta subieron 37,5% en la misma comparación. Los precios de los combustibles volverían a aumentar en las próximas horas más de un 3%. El incremento en el valor interregional del petróleo, además del ajuste en los impuestos internos y biocombustibles, aparecen como los factores que impulsan esta suba. Por otro lado, la petrolera estatal YPF anunció que los trabajadores de la educación pública y privada van a poder acceder a un descuento especial del 15% en la carga de combustible y el acceso a un desayuno bonificado. La Asociación de Organizadores de Milongas realizó una protesta para reclamar por la falta de actividad para los trabajadores del tango en la Ciudad de Buenos Aires a causa de la pandemia. Piden el regreso de la actividad con protocolos. El reclamo concreto es la habilitación para la actividad, ya que Ciudad puede pedir justamente, debido a que ya están presentados y aprobados los protocolos de nación. Y la segunda es una ayuda extraordinaria para todo el sector del tango. O sea, los organizadores somos una parte nomás de todo este sector, que agrupa a músicos, a músicas, a bailarines, bailarines, coreógrafos, maestros, DJs, industria del calzado y la indumentaria, en fin. Somos muchísimas actividades que nos estamos manifestando y que representamos 5.000 trabajadores en la Ciudad de Buenos Aires. Hay 5.000 familias que no están teniendo trabajo, lamentablemente, desde hace 365 días al año, porque no hay... La aprobación de la actividad aún no se ha otorgado por parte de la ciudad. El estado de San Pablo, en Brasil, está al borde del colapso. El gobernador anunció que la zona entra en fase de emergencia. La medida va a regir desde el lunes 15 hasta el 30 de marzo. Incluye toque de queda nocturno y cese de actividades presenciales. Hay riesgo real de colapso y no tenemos una coordinación nacional de la pandemia. Esto es lo que dijo el gobernador de la región más rica y poblada de Brasil. Poco después de conocerse la noticia, el Ministerio de Salud confirmó que el país volvió a superar los 2.000 muertos por segundo día consecutivo. Estados Unidos sigue siendo el país más afectado por la pandemia. En ese contexto, los expresidentes se unieron para promover que la gente vaya a vacunarse. Obama, Clinton, Bush hijo y Jimmy Carter forman parte de un spot en el que el único que no participó fue Donald Trump. Volvemos a nuestro país porque la Universidad de Buenos Aires cumple 200 años y hoy dio inicio a las celebraciones. El lugar elegido es la Manzana de las Luces, es el espacio en el que nació la uva. En el acto está participando el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y el presidente, Alberto Fernández. Vamos a escucharlo al jefe de gobierno porteño que está hablando en este momento. ...en todas las áreas muy reconocidos que han brillado en el mundo científico, en el profesional, en el político, en todos lados. Todos egresados de la uva. Ahora, la uva también para mí es recuerdo. Esas tardes eternas ahí en la rotonda de económicas o en la biblioteca esta tarde o las discusiones en clases con profesores del nivel de Aldo Ferrer, de Fanelli y de Amil en la macro o de, qué sé yo, de Daniel Heyman. Un lujo, un lujo académico es la uva también. Pero también la uva como jefe de gobierno es trabajo en equipo, como estamos haciendo. Con la uva hicimos juntos, hoy hay un CBC en Lugano, tenemos la escuela técnica también hay muy cerca en Escalada y Roca, tenemos el trabajo que estamos haciendo de recuperación de la Reserva Ecológica Norte atrás de Ciudad Universitaria, los terrenos en la Ciudad de Buenos Aires, convenios de colaboración, posiblemente el más notorio fue el del COVID de estos últimos meses, pero en todas las áreas, con la FADU, con Urbanismo, que nos ayudan mucho en los desarrollos que hacemos en la ciudad. Y es un trabajo en equipo que no tengo duda que hay que potenciar para adelante. La universidad tiene sed y es un orgullo para nosotros en esta ciudad, por más que sea de alcance nacional. Estamos trabajando juntos en el desarrollo del polo de la innovación, ahí al lado de Ciudad Universitaria, donde la uva va a tener su edificio y un lugar protagónico también, donde esperamos ahí la confluencia de todo el mundo de la tecnología, emprendedores, académicos, en un sector que claramente es el futuro. Y la uva también es ideas, o sea, la cantidad de iniciativas, ideas que surgen de las aulas, de los docentes, en aquellos temas que son centrales para el desarrollo de nuestro país y del mundo, en el cambio climático, en la lucha contra la pobreza, la incorporación tecnológica. Yo no tengo ninguna duda que hay mucho más para hacer, ¿no? Que lo importante son los doscientos años que empiezan hoy para adelante. Así que en eso, realmente, si lo tengo que sintetizar, la uva es un orgullo para mí y el recuerdo de los mejores años de mi vida. Muchas gracias. Y retomamos con la información internacional. Nos vamos a Italia. Quienes tengan síntomas de coronavirus, pero salgan igual de su casa, corren el riesgo de ser acusados de homicidio culposo. Quien mienta en el autocertificado va a ser juzgado por atestiguar falsamente en un documento oficial y podría enfrentar penas de entre uno y seis años de cárcel. En el caso de poner en riesgo a un mayor, esa pena podría ascender hasta los 21 años de prisión. Desde el lunes vuelve la prohibición de estacionar los días hábiles en la ciudad. Se van a restablecer las reglas habituales de estacionamiento y las multas que habían sido suspendidas en el comienzo de la pandemia. De este y otros temas vamos a hablar después de la pausa. Ya volvemos. Te ponemos en un mismo estante los libros de Claudia Piñeiro, Juan Sasturain, Guillermo Martínez, Florencia Canale, Alan Pols y muchos más. Ponemos también un lector del lujo, Daniel Goebel. Y te invitamos a la maratón de Campo de Batalla. Todos los autores, todos los libros, todos los capítulos. Sábados y domingos a las 19.30 aquí en el Canal de la Ciudad. Este miércoles a las 20.00 llega la nueva temporada de Proyecto EQ. Rescatamos un Ford Thunderbird y trabajamos con nuestros profesionales para dejarlo nuevo. ¡Ay, qué lindo! Vas a aprender de procesos y técnicas de restauración. Vas a conocer los secretos de la mecánica. Este miércoles a las 20.00 la nueva temporada de Proyecto EQ.00 llega al Canal de la Ciudad. Tenemos estos consejos para vos. Si venís a Buenos Aires o si volviste de vacaciones, si sos mayor de 12 años, es muy importante que te hagas el test. Si sos turista o residente y viajaste con auto a más de 150 kilómetros, tenés 72 horas de plazo para hacerlo. Y si viajaste en ómnibus o en tren, el testeo se hace en las terminales correspondientes. Y en la ciudad nunca te olvides de usar barbijo y guardar como mínimo dos metros de distancia social. En el Canal de la Ciudad sabemos que del COVID nos cuidamos entre todos. Hay un programa pensado para los apasionados por la naturaleza y la aventura. Mirá la sorpresita. Doblete, doblete. Arrancó, ¿eh? Wilmar Merino te invita a Expedición Merino. Entre piraña y piraña, alguna flecha todavía se cuela. Lunes, 20 horas, Canal de la Ciudad. Y este lunes se van a restablecer las reglas habituales para estacionar en la ciudad. Las restricciones que habían sido suspendidas por la cuarentena van a volver a regir a partir del lunes 15 de marzo. De esta manera va a volver a funcionar el estacionamiento medido y ya no se va a poder estacionar en las calles y avenidas en donde antes de la cuarentena estaba prohibido estacionar entre las 7 y las 21, ni en las que rige la prohibición de hacerlo durante las 24 horas. En el microcentro y en la zona de tribunales se va a poder circular sin permiso, pero no se va a poder estacionar. Organizaciones sociales que mantenían un acampe frente a la sede del Ministerio de Hacienda de la ciudad trasladaron la protesta al obelisco. Están reclamando la reincorporación de 33 trabajadores. Lamentablemente el día 8 de marzo, el día de la mujer, 30 compañeras mujeres hemos quedado sin trabajo prácticamente. Estamos acá acampando hace 48 horas y de acá no nos vamos a mover hasta que nos puedan firmar nuestro convenio como lo hacían todos los años. Nosotras somos compañeras mujeres que trabajamos haciendo limpieza en la vía pública, hacemos lo que es recolección de basura y estamos acá. Tenemos ya algunas compañeras 4 años, 8 años trabajando en este lugar y de acá no nos vamos a mover y vamos a seguir acampando hasta que no tengamos una respuesta. El gobernador de Chubut visita las localidades afectadas por los incendios. Después de llegar esta mañana al aeropuerto de Esquel, Mariano Arcioni está recorriendo las zonas de la comarca andina que fueron arrasadas por las llamas y en donde unas 230 viviendas quedaron totalmente destruidas. Ayer fue encontrado sin vida Sixto Garcés, de 50 años, el peón rural que estaba desaparecido desde el inicio de los incendios en el Maitén. En las últimas horas, el senador Alberto Beretirnek presentó a las autoridades nacionales fotos y datos concretos sobre los tres sospechosos de haber iniciado intencionalmente el fuego. Mientras tanto, se logró controlar el incendio en la Reserva Natural de Cariló. Unos 70 bomberos participaron del operativo que sofocó las llamas sin que se registraran heridos. Una vez apagado el incendio, el secretario de Seguridad de Pinamar, Lucas Ventoso, destacó el trabajo de los brigadistas y señaló que resultó muy difícil llegar al fuego por las características de este lugar. Los argentinos que residen en el exterior ya no van a poder votar por correo. El Gobierno Nacional anticipó que va a derogar en las próximas horas tres decretos firmados por el expresidente Mauricio Macri en 2019 que modificaba la metodología para votar contemplada en el Código Electoral Nacional y que habilitaba el voto postal anticipado sin la aprobación del Congreso. La medida alcanza el voto anticipado y por carta de los argentinos residentes en el exterior, de las personas privadas de su libertad, de los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad afectadas al operativo electoral. Los decretos de Macri habían sido judicializados en un expediente que llegó hasta la Corte Suprema y que hasta el momento no se pronunció sobre la constitucionalidad de estas medidas. La Cámara de Senadores de la Nación aprobó los pliegos de 22 jueces, fiscales y defensores oficiales enviados por el Poder Ejecutivo durante una sesión en la que el oficialismo cuestionó el desempeño del Poder Judicial y la oposición expuso sus argumentos en contra. Todos los diplomas fueron avalados por unanimidad, con la excepción del que postuló al abogado Roberto Boico para ocupar una vocalía en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, el que obtuvo igualmente los votos necesarios para su aprobación. También se aprobó la extensión por 60 días de las sesiones mixtas. Desde esta semana, las calles del barrio 31 tienen nombres de sitios turísticos y también de animales autóctonos. Acá muchas veces me vienen a preguntar el nombre de las calles o en qué edificio más o menos queda tal lugar y entonces yo ya busco en la mapa y lo digo a la gente también. La denominación de las calles nació a partir de una iniciativa de la legislatura portenia, un proceso participativo con vecinos del barrio formalizó los nombres de todas las calles y también de los espacios públicos. Una deuda pendiente que tenía el barrio Mujica, donde viven 40.000 personas. Los nombres de las calles principales aluden a reservas naturales de América Latina. Las longitudinales llevan el nombre de animales americanos y para los espacios públicos fueron votados nombres de danzas, bailes y ritmos. Para los vecinos es un logro. Tener una dirección facilita la búsqueda laboral y los trámites, mejora el acceso de los servicios y también evita las confusiones a la hora de identificar domicilios. Con el apoyo de ferias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, este fin de semana va a haber una nueva edición de la Feria Vegana. Será mañana y el domingo de 12 a 19 horas, con entrada libre y gratuita y bajo estrictos protocolos sanitarios. La Feria Vegana se va a realizar en el playón del Mercado de las Pulgas. Cuenta con más de 20 emprendimientos gastronómicos, de cosmética y también de cuidado personal, todo 100% vegano y libre de uso y explotación animal. Además, en esta edición, la Feria va a ser punto de recolección de donaciones para los afectados por los incendios forestales en la Patagonia. Boca se entrenó pensando en el Superclásico del domingo ante River. Miguel Ángel Ruso está buscando el equipo para enfrentar al conjunto de Marcelo Gallardo en la Bombonera. Carlos Tevez y Edwin Cardona no pudieron terminar de entrenar durante la última práctica por algunos problemas físicos. También arrastran molestias Mauro Zárate, Leonardo Jara y Ramón Huanchope Ávila. Por otra parte, Carlos Izquierdos va a intentar llegar con lo justo para enfrentar a River. Boca formaría con Esteban Andrada en el arco. En la defensa estarán Capaldo, Zambrano o Lisandro López y Frank Fabra. En el mediocampo estarían Maroni o Bufarini, Medina, Campuzano y Cardona. Y en el ataque jugarían el colombiano Villa y Carlitos Tevez. Nos vamos ahora a la vereda de enfrente porque Gallardo paró al equipo que jugaría contra Boca este domingo la Bombonera. Jonathan Maidana sería titular. La única duda del muñeco está en el lado izquierdo de la defensa. El técnico va a definir si juega el paraguayo Robert Rojas o David Martínez, uno de los últimos refuerzos del conjunto millonario. Y este es el probable equipo de River para jugar contra Boca. El arquero va a ser Franco Armani. Gallardo paró tres defensores. El chileno Paulo Díaz, Jonathan Maidana. Y la única duda está entre Rojas o Martínez. En el mediocampo van a jugar Milton Casco, Enzo Pérez como volante central y Fabricio Angileri va a estar por la izquierda. El colombiano Jorge Carrascal y el uruguayo Nicolás de la Cruz van a pararse como volantes ofensivos. Y en el ataque va a estar Matías Suárez y el colombiano Rafael Santos Borré. Y hoy empieza la quinta fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol. Tres partidos. Van a abrir una nueva jornada del campeonato de la primera división del fútbol argentino. Aldo Sibi va a enfrentar en Mar del Plata a Central Córdoba. Unión va a recibir a Gimnasia. Y Huracán va a ser local contra Lanús, que comparte el liderazgo de la Zona B con Vélez e Independiente. Racing va a jugar mañana contra Platense. Esto va a ser en Vicente López. Vélez va a visitar a talleres de Córdoba. Y Argentinos va a jugar en La Paternal contra Godoy Cruz. Defensa y Justicia va a enfrentar a Vélez. Y Estudiantes va a recibir a Colón en un duelo directo por el liderazgo de la Zona A. Y el domingo se va a jugar el Superclásico del fútbol. Desde las 6 de la tarde, Boca va a enfrentarse a River en la Bombonera. Después de ese partido, Banfield va a ser local contra San Lorenzo. Anoche, en el ciclo de conciertos en el Teatro Colón, que se realiza casi todos los días, hasta el 20 de este mes, Astor Piazola fue homenajeado por Escalandrum, la banda de jazz de su nieto, Pipi Piazola. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, ¿cómo te diría? A ver, ese qué sé yo, ¿oíste? Salí de tu casa por arenales, lo de siempre, en la calle y en vos. Cuando de repente, de atrás de aquel árbol, me aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo linchero y primer polizonte en un viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel. Dos mediazuelas clavadas en los pies. Y además de Raúl Lavier cantando balada para un loco, estuvieron invitados el Chano Spasiuk, Jairo y Elena Roger. Hoy, los homenajes al gran bandoneonista van a seguir con la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, ejecutando el concierto de Piazola en el Colón en el año 83. En el bandoneón va a estar invitado Daniel Vinelli. Se va a poder ver en vivo desde las 8 de la noche por el Canal de la Ciudad. Me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo, Ya sé que estoy piantado. Estas fueron las noticias en el Canal de la Ciudad. Los invito a quedarse en nuestra pantalla hasta el lunes a las 12 y 30. Buen fin de semana. Que va la luna robando por casa. Que un corzo de astronautas y niños con los cuales me baila alrededor. Venir, bailar, volar. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un corrión de amor. No, 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 no.